Música Buenas sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex Espacio dedicado a conversar sobre la importancia de la nutrición en nuestra salud Y sobre todo en nuestra calidad de vida El día de hoy vamos a estar hablando de los trastornos de la deglución ¿Qué son? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo tratarlos? Para esto tenemos una invitada muy especial Adelie Lázaro, quien es nutricionista de Nutrimedical Bienvenida Adelie Hola Leo, muchas gracias por la invitación que nos haces el día de hoy De verdad que sí, muy agradecida Gracias a ti por compartir con nosotros Adelie, últimamente se ha conversado mucho Lamentablemente gracias a la aparición del virus COVID-19 De lo que son los trastornos de la deglución Conversemos desde el punto de vista obviamente nutricional ¿De qué se trata este trastorno? Bueno, mira, los trastornos de la deglución son alteraciones que pueden suceder De lo que es el proceso fisiológico normal Del contenido de la boca hacia el esófago y luego hacia el estómago Cuando hay alteraciones de este proceso normal y fisiológico Pueden hacer o pueden causar algunas afecciones Como por ejemplo infecciones respiratorias Bronconeumonía, neumonía por aspiración Y son patologías que pueden ser adjuntas a otros tipos de patología base Que pueden presentar algunos pacientes Entonces actualmente la prevalencia de estos trastornos degluitorios En población general va entre un 2,3 a 16% de la población Entonces todo esto va de la mano por supuesto De un acompañamiento de un equipo multidisciplinario Que entre tanto serían los médicos especialistas Los fonoaudiólogos y los nutricionistas Exactamente, fíjate que en este caso por ejemplo anteriormente en nuestro país Los trastornos de la deglución generalmente había una población Que son quizás recién nacidos que tenían ese trastorno llamado también reflujo Producto de generalmente la misma inmadurez del trastorno gastrointestinal Y en poblaciones de la tercera edad O personas que de alguna manera habían tenido trastornos No sé, un accidente de cerebrovascular Alguna patología que sabes que esto se le complica Y no podían de alguna forma deglutir de forma normal Y entonces existiendo el riesgo a broncoaspirar Que es generalmente la complicación que más trae este trastorno Entonces ellos requerían de alguna forma un espesante O espesar todo lo que tenían que consumir Inclusive hasta el agua Para evitar este tipo de accidentes o complicaciones Pero también he conocido que una de las consecuencias Que trajo la aparición del COVID-19 Sobre todo los pacientes que fueron entubados Que tuvieron ventilación asistida O respiración asistida Por un periodo largo Trajeron consecuencias estos daños a nivel del tracto Y han tenido que de alguna forma también Aumentar la consistencia de todos los que son alimentos líquidos Para de alguna manera volver a su normalidad En este caso por ejemplo Desde el punto de vista nutricional ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno mira, se sabe que la prevalencia en estos casos De los pacientes post-extubados por COVID Que tuvieron que ser sometidos a una ventilación mecánica Son pacientes que prevalecen más o menos Entre el 2 y el 62% de estos pacientes Por lo que la difagia va a estar presente en ellos Por un largo periodo Y el manejo nutricional en estos pacientes Sería un manejo más rehabilitador Un manejo en el cual nosotros por supuesto Controlemos la consistencia de los alimentos Que va desde líquidos muy claros Hasta consistencia pureo-pudín Y que podrían hacer Por supuesto que este paciente Mediante el manejo De todos los que son Corrección de posturas Algunas maniobras de glutorias Y la modificación de la consistencia Pueden tener como resultado Una reincorporación de sus funciones fisiológicas normales Esto es gracias por supuesto A la utilización de espesantes Que pueden ser una ayuda Para controlar más que todo La consistencia que tienen los alimentos Porque yo creería Que sería un aporte Bastante importante Que se utilice como recomendación Este tipo de productos Para ir aumentando Su consistencia Hasta que el paciente Este completamente rehabilitado Fíjate una cosa Tú lo dijiste Lo mencionaste al principio Y es una realidad Este tipo de pacientes Necesitan de un equipo multidisciplinario Obviamente del médico tratante De un fonodiólogo Que debe ver el daño Y quizás el tratamiento También para corregir Este trastorno Y obviamente también De nutricionistas Entre otras especialidades Porque el alimento Sobre todo Como hablamos al principio El alimento cuando es muy líquido En una consistencia muy líquida Puede traerle consecuencias Pues al paciente Entonces En este sentido ¿Cómo es el diagnóstico? O sea ¿Cómo se llega a la conclusión? ¿Y sabe que este paciente Tiene un trastorno de devolución? Y hay que Hay que de esta forma tratarlo Mira que bueno que tocas ese tema Porque como nutricionistas Nosotros siempre debemos estar atentos Del proceso de alimentación Y nutrición de un paciente Y el proceso de alimentación Consiste desde que tú Seleccionas los alimentos Hasta que tú por fin Los masticas Los deglutes Y llegan al estómago Luego empieza el proceso De nutrición Que sería la absorción Y utilización de esos nutrientes Entonces Si nosotros estamos de la mano Con el paciente Observando ¿Cuáles serían los síntomas Más comunes De un trastorno de glutorio? ¿Sí? Podríamos nosotros Tener un diagnóstico Bastante oportuno Y que pudiéramos nosotros Atacar ese problema En tanto Entre los síntomas Que podrían tener Estos pacientes Podría ser el ahogo La tos al comer Una voz húmeda Eso podría determinar En primera instancia Algo muy rápido Pero también Hay unos síntomas Que son como más crónicos Ok Que al no ser diagnosticados A tiempo Podrían ser La pérdida de peso Una posible desnutrición Una posible deshidratación Y por supuesto El paciente Nosotros observamos Que evita consumir Algunos alimentos Porque sabe Que ese alimento Le va a costar Que le complica consumirlo Exactamente Porque sabe que al paciente Le va a costar Y no lo quiere Entonces cuando nosotros Vemos esos primeros síntomas Lo ideal es Acudir a una interconsulta Con un fonodiólogo Que puede hacer Un diagnóstico Más certero De la situación De disfagia Que tiene este paciente Esto se puede hacer A través de una Videofluroscopía Y también de Un test Que se hace Donde se Evalúa Con diferentes Consistencias De los alimentos Modificando Las consistencias De estos alimentos O sea Se coloca como Una especie de prueba Hay una Diferente Hay diferentes Tipos de consistencia Que bueno Lo vamos a ver Más adelante Con un video explicativo Pero entonces El paciente Es sometido A este test Con estos tipos De consistencias Para ver cuál Le trae problemas Para confirmar Que de alguna forma Pues alguna presentación Le da problemas Perfecto Bien dicho El fonodiólogo Más que todo Es el que hace el test Pero él verifica Que las consistencias El paciente Puede tragar consistencias Desde líquidos claros Líquidos gruesos Consistencia miel Consistencia néctar Consistencia pudding Hasta consistencia puré Y mediante estos exámenes Puede determinar El desarrollo o no De una disfagia Y en qué estado Se encuentra la disfagia Por eso te comentaba Al principio Que es necesario Siempre una intervención Bastante De un equipo Bastante multidisciplinario Que nos permita A nosotros Como nutricionistas Intervenir Al momento de Qué tipo de planificación Alimentaria En cuanto a requerimientos Macronutrientes Y micronutrientes Pero también Ver La utilización De productos Que podrían modificar La viscosidad Y la consistencia Y esto Entre tanto También Preocuparnos un poco De los gustos De los pacientes Del gusto Del olor Porque ya que la textura Va a cambiar Está Por supuesto Ha cambiado Por completo Es importante Adecuarnos No solamente A los requerimientos Sino también A lo que le gusta Al paciente A lo que le gusta Comer Y nosotros siempre Recomendamos Añadir algunos Aliños naturales Que permiten Darle más olor Más sabor Como por ejemplo La cebolla El ajo El tomillo El romero Que son condimentos Naturales Que podrían hacer Más atractivo En cuanto al olor Y el sabor Del alimento Junto por supuesto Con los espesantes Claro Y es complicado El tema Porque estamos hablando De que la persona Tiene dificultad Para comer O sea No come normalmente Como cualquier persona Entonces Entra en un riesgo De desnutrición Entra en un riesgo De pérdida de peso Y En una de las poblaciones Que sufre Este trastorno Como lo conversábamos Hace rato Son personas Que sufrieron Un ACV Son personas Que tienen Un accidente Cerovascular Que de alguna forma Ya tienen Otra complicación O tienen otra patología Y entonces Es como que Ayudarlos A obtener Un poquito más De calidad de vida Sí, mira Yo creo que Es bueno Humanizar el proceso Humanizarlo Y hacerlo Adaptativo A cada paciente A cada persona A entregarle estrategias A ellos Y técnicas Que le pudieran Ayudar a mantener La alimentación oral Porque eso es lo que Queremos con los espesantes Ayudar a mantener La alimentación oral En el paciente Y no optar Por una alimentación No oral Que ya sería Un extremo O otra cara De la moneda Porque cuando el paciente No cubre Más del 70% De sus requerimientos Ya sería Una indicación De alimentación No oral Que sería Vías enterales Pero cuando el paciente Sí cubre Mediante su Alimentación oral Más del 70% De los requerimientos Podríamos seguir Utilizando Como un manejo Más compensatorio De los espesantes Comerciales Que existen Y aparte de eso Entendemos que Usted es como especialista Por muchos aspectos Que se conocen Siempre La prioridad Es mantener La alimentación oral Por Si Así la persona Tenga un trastorno Cerebrovascular O tenga Algún otro Impedimento Mientras su Sistema Tracto digestivo Este funcionando Los especialistas Ustedes siempre Van a tener La prioridad De mantener La alimentación Por esa vía O sea Sí mira Para nosotros Siempre la mejor vía Va a ser la vía oral Tanto para hidratar Al paciente Como para Darle su alimentación Aportarle sus requerimientos Porque no hay mejor vía Que la absorción Que pueden tener Los nutrientes Urba natural De forma natural Exactamente De forma fisiológica Exactamente Y poner en riesgo Esto sería Bastante Complejo Sería un resultado Que Que se ve a través Del tiempo Y por eso es que Hay que saber En mi opinión Hay que saber Siempre O estar atentos De cuál sería O cómo es el proceso De alimentación De un paciente Que tiene un riesgo De sufrir Trastornos de glutorio En tanto A estos pacientes Que tienen antecedentes De enfermedades bases Como enfermedades Neurológicas Enfermedades O accidentes cerebrovasculares O enfermedades agudas Que entre tanto Está el cáncer De cabeza De cuello Que también es Es parte De estas patologías Que donde Asumimos Que el paciente Está bien Pero no Hay que evaluar Cómo está En qué condiciones Está el paciente Y si hay alguno De los síntomas Anteriormente dicho Para hacer una recomendación Y un diagnóstico De una posible disfagia A él existe una cosa Una de las características Que tienen este tipo De pacientes Es que El núcleo familiar Quien es el que va a atender Al paciente En su domicilio Que está Con esta condición Debe entender O sea Debe aprender Cuáles son Las diversas texturas Cuál es la importancia La forma De aplicar La alimentación De cómo Debe dársela En este caso Usted Cómo es Esa enseñanza Que ustedes Tienen que hacerle También A los familiares De los pacientes Si mira Después de haber sido Diagnosticado A qué nivel De disfagia Presenta el paciente El fonodiólogo Determina Qué consistencia Debería tener Esta alimentación Del paciente Y nosotros Hacemos un acompañamiento Como te decía Buscamos Que el paciente Se sienta Bien A gusto Con la alimentación Que se le va a dar Pero cuando el paciente Está comprometido A su conciencia Y nosotros Tenemos que Abordar también A los familiares Como es el caso Que tú me comentas Y en tanto A los familiares Hacer Respectivas prácticas En cuanto a los tipos De consistencia Que podían haber Y no solo eso Sino Dar las diferencias De las consistencias Y cuál sería el riesgo Que pudiera tener El paciente Si es que le cambiaran La consistencia Por alguna otra razón O algún error Que hay al diluir Por eso es que al diluir Es importante Tener las medidas exactas Para poder hacer Una dilución Tanto en líquidos Claros Como en líquidos Más gruesos Y por supuesto Para darle consistencia A puré A algunos alimentos Claro En este caso Para reforzar Son todos los alimentos Incluso al hasta Este tipo de pacientes Incluso hasta el agua Tienen que Sí, sí Ahí Mira La disfagia orofaringe Más que todo Es la que se La que tiene Un poco de De problemas En cuanto a la ingesta De líquidos muy claros Ok Y entre tanto Entra el agua Por supuesto Y hay muchos pacientes Que se observan Unos signos De deshidratación Y no La familia No sabe por qué No lo entiende Sí, no lo entienden Pero en el momento En que uno le explica Que cuántos vasos De agua al día O uno hace un anamnesis Cuántos vasos De agua al día Ha consumido No, medio vaso Porque no puede deglutir Ahí nosotros le damos Ese aprendizaje Le damos esas estrategias Para que ellos puedan Conocer Que el agua También forma parte Es un nutriente Y que forma parte De la alimentación Del paciente Y que deben espesar El agua Para poder Por supuesto Que este paciente Se mantenga hidratado Claro Que pueda de alguna manera Este Cubrir sus necesidades Cubrir su requerimiento diario Exactamente Adelí Bueno, el tiempo Pasa rápido Para ir cerrando No sé si consideras Que hay un punto Que haya quedado pendiente Que lo hemos tocado Obviamente Esto es un pequeño esbozo Un pequeño resumen Pero si En los últimos tiempos Hay un incremento Porque generalmente Este tipo de patologías Va asociada A personas de la tercera edad Tenemos una población En nuestro país Tenemos una población De la tercera edad Que va creciendo Repetimos adicionalmente Muchos pacientes Por post-COVID Han tenido también O han sufrido Trastornos de devolución Así que Este porcentaje De personas Que requieren Espesar O aumentar la consistencia De sus alimentos Han aumentado Pues de forma importante Y por eso Que queríamos hacer Este programa especial Pues teniendo Obviamente Desde el punto de vista Nutricional O la mirada De la nutricionista Sabemos que también Es un equipo Como casi todas las patologías Se tratan En equipos multidisciplinarios Donde En este caso El fonodiólogo Tiene un rol Bastante Importante No solamente En La identificación Sino también En el tratamiento De este trastorno Entonces no sé Si crees Que consideras Que falta algo Bueno Yo pienso Que la intervención Que podamos nosotros Tener Tanto como profesionales Y el familiar Que pueda estar Cerca del paciente Cuidándolo Creo que Lo más importante Es poder hacer Un diagnóstico Rápido De la situación De disfagia O sea El alerta Saber que hay un riesgo Exactamente Saber que hay un problema Darse cuenta De ese problema Y buscar ayuda Profesional Porque Han habido Muchos casos En los cuales No se busca La ayuda técnica Y lamentablemente Incurren a Consecuencias fatales Y es algo tan pequeño Que bueno Que posiblemente Ellos lo consideren pequeño Pero no es algo pequeño El riesgo es grande Exacto Porque es casi que La desnutrición Podría ser Que Por supuesto Hayan consecuencias Como te decía Fatales O que el paciente bronco aspire Si, si Es que mira Este proceso Estos trastornos De glutorio Podrían hacer En una de las Consecuencias fatales Es que bronco aspire Pero si este paciente Que ha tenido Pérdida de conciencia Por una enfermedad Neurológica No se da cuenta Ni siquiera que está Bronco aspirando Porque puede pasar Este paciente Continúa meses Con este Con esta patología Pero sin diagnóstico Y Puede tener Sufrir una desnutrición Y un paro Cardiorrespiratorio Entonces algo que Nosotros tenemos que Tener conciencia De que es un problema Que existe Que cada día No es que estaba No es que No había No existía la patología O había poca prevalencia Sino que Se hacía poco diagnóstico De esta patología De estos trastornos Así que yo hago un llamado A que Estén atentos A los signos A los síntomas Que pueden tener Los pacientes En cuanto A los trastornos De glutorio Buenísimo Bueno Adelie Muchísimas gracias Por compartir este espacio Con nosotros Este tiempo Por enseñarnos Adelie Lázaro Es especialista De Nutrimedical Nutrimedical es un aliado Comercial De la línea Enterex Está ubicado En Francisco Bilbao 3775 3775 Y las redes sociales Son Aroba Nutrimedical Limitada Nutrimedical Limitada LTDA LTDA Buenísimo Bueno visítenos De verdad que tenemos Toda la disposición De poder dar la atención A todo nuestro paciente En cuanto a la atención En cuanto a la nutrición Enteral domiciliaria Que también ofrecemos Y en tanto A todas las asesorías Que podemos tener En este ámbito Tan grande Que es la nutrición Y lo bueno que tienen ustedes Que tienen especialistas O sea la persona puede De alguna forma Pues clarificar dudas O revisar su condición En la misma En Nutrimedical En el mismo lugar Bueno muchísimas gracias Adelie Vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos Esto es Mundo Enterex ¡Gracias! 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 Bien estamos de vuelta En nuestro programa Mundo Enterex En esta parte del programa Nos acompaña nuevamente Consuelo Grandón Jefa de promoción médica De Enterex Chile Muchas gracias Leo Bienvenida Consuelo bueno Hemos estado hablando De los trastornos de deglutión Personas que de alguna manera Tienen problemas Para deglutir normalmente En este caso bueno Un gran aliado Enterex Expesante Que es un producto Cuéntanos este producto Si efectivamente Es un gran aliado Porque la única forma De ayudar a estos pacientes Que tienen algún trastorno En la deglutión Es modificar la consistencia De la alimentación Y para eso necesitamos Algo que nos ayude A modificarlo En este caso El Enterex Expesante Es un almidón de maíz Que ha sido modificado Industrialmente Para cambiar la consistencia De los alimentos Quiere decir Que los va a espesar Les va a cambiar La consistencia A la alimentación Es decir Una persona Que tiene problemas Para deglutir normalmente Necesita aumentar La consistencia Cualquier alimento Porque incluso Lo conversamos hace rato Con la especialista Adeli Incluso hay personas Que tienen que aumentar Hasta el agua La consistencia Entonces en este caso Este producto Lo que hace es que aumenta La consistencia Si, exacto Lo que pasa es que Cuando hablamos De un paciente Que tiene un trastorno De glutorio Este trastorno De glutorio Puede causar Más nutrición Porque no pueden Comer bien Lo que comen habitualmente Puede causar Deshidratación También Y puede causar También una neumonia Por aspiración Entonces efectivamente Los pacientes Sufren también De una deshidratación Porque no pueden Consumir agua ¿Qué pasa Cuando consumen agua Sin cambiarle la consistencia? Se pueden ahogar O causar también Como te decía Una neumonia aspirativa Que puede ser Muchas veces En un paciente adulto Mayor mortal Entonces Es súper vital Que al consumir Cualquier líquido Cualquier agua Puedan cambiar La consistencia Del agua O sea Ya no vamos a hablar De un agua líquida Sino que vamos a hablar De un agua mucho más Más gelatina Más espesa Más espesa Exactamente Y en este caso Por ejemplo La persona Que consume su crema O un yogur Todo tiene que Esto lo que hace Es que le aumenta La consistencia Y la adecua A su condición Pues a que no sea Un riesgo Para la persona Exactamente Ahí bueno Es importante Siempre la evaluación Sobre todo Por un fonaudiólogo Porque hay distintos tipos De trastornos de glutorio Hay distintas causas También Pero efectivamente Los fonaudiólogos Se encargan De ir evaluando Este trastorno De la devlución Y de determinar Qué tipo De consistencia Requiere la alimentación Del paciente Y en base A esa indicación Nosotros podemos Adecuar la alimentación Y el régimen De nuestro paciente Se manejan Se manejan en general Tres tipos De consistencia Que es Néctar Miel Y papilla Esos son tres tipos Como de consistencia Que se cambian Dentro de la alimentación Del paciente Y esto lo indica Obviamente Como lo conversamos Hace un rato De que es un multisepinario En conjunto Con el fonaudiólogo Y a veces Este paciente Necesita este tipo De consistencia Y allí En ese caso La importancia De que el núcleo familiar De la persona Que está recibiendo O que tiene esta condición Entienda Cómo debe preparar Todo lo que va a consumir Esta persona Sí, exactamente Si hablamos de un paciente Por ejemplo Que estuvo hospitalizado Y que Ustedes lo conversaban Anteriormente Por ejemplo Un paciente COVID Que queda con muchas secuelas Se van del hospital Con la indicación De cuál debe ser La consistencia De la alimentación Si hablamos de un paciente Adulto mayor Que está en la casa Y que ya le cuesta También tragar Efectivamente Debe acudir A un centro asistencial Debe tener Su consulta También con Fonoaudiólogo Y que le determinen Cuál es la consistencia De su alimentación Y efectivamente Es fundamental El apoyo familiar Porque Toda la alimentación Va a estar basada De acuerdo A este tipo De consistencia Que fue indicada Por el profesional De la salud En este caso Este producto Entonces No cambia el sabor Y Desde el punto de vista O sea En gran importancia No cambia El contenido nutricional Tampoco De forma Representativa Del alimento Que se le esté dando A la persona Exacto El Entre exespesante Es solamente Un almidón De maíz Modificado Si hablamos En cuanto a lo que es Cambio en sabor No No tiene ningún cambio En sabor En cuanto a la alimentación Si hablamos Si hablamos Si hablamos de cambiar Por ejemplo El valor energético De la nutrición Solamente Tiene Un muy bajito Aporte De carbohidratos Que no es tan significativo No está representativo No Para nada Representativo Por ahí De repente Nos preguntan Si los diabéticos También lo pueden consumir Y si lo pueden Ningún problema No hay ningún problema Porque La cantidad Que se añade Tampoco es significativa Para hacer Un cambio Tan grande En cuanto a lo que es El valor energético De la alimentación Propiamente tal En ese sentido Entonces Es totalmente seguro Para cualquier tipo De persona Si Es un producto Totalmente seguro De utilizar En este sentido Entre exespesante Se consigue En farmacias de cadena Como Salcoran Distribuidores de nutrición Como Nutrimedical Como Nutrihaus Como Biomed Prácticamente En cualquier farmacia Independiente A lo largo y ancho De Chile También en farmacias Especializadas Como Cefar De Cruz Verde Usted lo puede pedir Que ellos se lo envían En nuestro Marketplace Tienda Zencomex.cl Usted también lo puede adquirir Y el despacho Es gratuito A su domicilio De verdad que tiene Muchísimas facilidades Para encontrar el producto Así es Y es un producto De libre prescripción Así que Exactamente Lo pueden conseguir En todos los puntos de ventas Que tú Que tú has mencionado Bien Por aquí tenemos un video Que vamos a transmitir Que explica Los tipos de consistencia Que tú Que tú has comentado Mencionado anteriormente Néctar, miel y papilla Sí La verdad es que El envase Trae su medida Lo van a ver más adelante En el video Trae su medida Que es una doble cuchara Es una cucharada Y una cucharadita Y efectivamente Dependiendo de la consistencia Y la cantidad De volumen Y líquido Que se quiera Modificar Va a ser añadido Esta cantidad De polvo Pero en el video Explicativo Queda mucho Más clara Más clara La información Respecto a cómo Se va preparando El enterex espesante Bien Vamos a ver este video Que es una guía Que de alguna manera Va a ilustrar Cómo se prepara O cómo se utiliza El producto Veámoslo ¡Gracias! 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 Bien De verdad que el video Súper, súper claro Ilustra cómo Se debe utilizar el producto En cuanto a las diferentes Consistencias Y De verdad que Recordamos que es un producto De libre prescripción Pero que debe ser utilizado Bajo la recomendación De su fonodiólogo De su nutricionista De su médico Que le va a indicar Sobre todo porque Son personas que tienen Una condición Y es bien Hay que utilizarlo con seguridad Es vital Y es vital Para utilizarlo Me gustaría agregar Para que la gente entienda En la casa Espeso Se va a volver a hacer agua Y eso es peligroso En cambio Cuando la gente entera es espesante No necesitamos calor Solamente Como lo vieron en el video Se añade directamente Al líquido O al alimento Que queramos espesar Y se mantiene además Dentro del tiempo Eso nos da una seguridad También al paciente Buenísimo De verdad que Es una gran herramienta Para las personas Y lo que tú mencionabas Es muy importante Estamos hablando De personas que están en riesgo Son personas que han tenido Generalmente un daño Neurológico O personas que están Post-COVID Que tienen una condición Y que hay un riesgo En cuanto a la salud Y para ese tipo De condiciones Es necesario Un producto especializado Que tiene un precio Súper accesible Que lo puede encontrar En cualquier farmacia En Chile Es fácil de encontrar Y es una gran alternativa De verdad Bueno Consuelo Muchísimas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Siempre por enseñarnos Más sobre los productos Y a ustedes Pues muchísimas gracias Por su audiencia Recuerden que este programa Se transmite Todos los días Viernes y sábados Por el canal Tendencias A las 5 y media de la tarde Recuerden que nuestra página En las redes sociales Es Aroba Enterex-Chile Allí usted nos puede escribir Muchas dudas Que tengan Que quieran hacerle A los invitados Que nosotros Los especialistas Que nosotros traemos para acá Dudas que puedan tener Sobre los productos Y recuerden Nuestro Marketplace www.tiendacencomics.cl Con despacho gratuito A cualquier lugar de Chile Esto fue Mundo Enterex Muchísimas gracias Por su atención Hasta luego Mundo Enterex-Chile No Enроб 내가 Chilo Mundo Mundo